Estamos procurando una cantidad de departamentos del país lograr precios equitativos para los productos libres de gluten que son el único remedio para los enfermos celíacos. ¿Cuál es la situación de los celíacos en el interior? Bueno, la situación es la más grave de la que sucede en Montevideo, ¿verdad? Porque los alimentos no llegan ni siquiera físicamente a las góndolas de los supermercados. Más allá de que el precio se triplica en el caso de los productos libres de gluten. Entonces realmente es grave y es por esa razón que nos hemos unido los diferentes departamentos en esta demanda que queremos demostrar a partir de mañana, viernes y sábado, se van a realizar una serie de movilizaciones desde Artigas hasta el sur del país y el día 28 al mediodía, a las 12 del mediodía nos vamos a reunir allí frente al Ministerio de Economía y Finanza con el fin de sensibilizar a las autoridades sobre esta problemática que hace más de 30 años venimos luchando por lograr.